Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amora. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, que le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo, te saldrán al encuentro viajero. Y verás como quieren en Chile, al amigo cuando es por astero. Es una casita, muy linda y chiquita. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. Para saber y contar esta historia. Para saber y contar esta historia. La historia verdadera, la tendremos que llorar. No hay otra más lastimera, no hay otra más deslumbrante en toda la patria entera. Como la historia enlutada, de los hermanos Carrera. Príncipe de los caminos, hermoso como un clave. Vendrían ador como el vino, era don José Miguel. Una descarga en su pecho, abrió un manantial morado. Pasan y pasan los años, la herida no se ha cerrado. No hay otra más descarga en su pecho, abrió un amor adorado. No hay otra más descarga en su pecho, abrió un amor adorado. ¿Quién fue el primero que dijo, libertad de nuestra tierra? Sin reyes y sin tiranos, don José Miguel Carrera. Tarde triste de Mendoza, conducidos por su suerte, uno por uno llegaron los hermanos a la muerte. ¡Gracias por ver! Abrió un manantial morado, pasan y pasan los años, la herida nos la ha cerrado. Abrió un manantial morado, pasan los años, la herida nos la ha cerrado. Abrió un manantial morado, pasan los años, la herida nos la ha cerrado. Abrió un manantial morado, pasan los años, la herida nos la ha cerrado. Abrió un manantial morado, pasan los años, la herida nos la ha cerrado. Abrió un manantial morado, pasan los años, la herida nos la ha cerrado. Abrió un manantial morado, pasan los años, la herida nos la ha cerrado. Allá va la Juana Rosa mi alma Arreglate Juana Rosa, mira que llevo una invitación De la casa de la Asunción Arreglate Juana Rosa, que llevo una invitación Mañana trillan las yeguas en la casa de la Asunción Me pondré la bata nueva y en cada trenza una flor Tengo que estar buena moza, por si pica el bosque arroz Tenis veinticinco, rosita y rosa Va y pa' solterona, tenis que pensar Va y viene polva, te ponis carmín Ahora palera contenta y feliz Va y viene polva, te ponis carmín Ahora palera contenta y feliz Arreglate Juana Rosa, mira que parece que están sonando Las campanas de la iglesia y de Abel Cazorio No hay niña joven que no haiga, que todo esté alrededor Encontrado en la alcunera, abrigo a su corazón La que lo dice es tu mamá, quien le era a Juan conocido Y él era tu primer hermana, al marido que tiene hoy Tenis veinticinco, rosita y rosa Va y pa' solterona, tenis que pensar Va y viene polva, te ponis carmín Ahora palera contenta y feliz Ahora palera contenta y feliz De Corralbo y a Valdivia Mientras se duerme la tarde Por un camino de luna Voy remontando las aguas Por un sendero de plata Por un sendero de plata Va mi barco sobre el río Es la luna que se baña En la noche Y en el río En el río calle a calle Se está bañando la luna Se está bañando desnuda Y está vestida de espuma Voy cantando por el río Mientras la luna se baña La noche canta conmigo Y yo canto con el alma Ven, ven, ven Tengo de niebla y amargos Y he quedado sorprendido Porque no he visto nublados Ni de amargura he sabido En el agua se dibujan Mil reflejos caprichosos Es la luz de las estrellas Que se duermen Poco a poco En el río calle a calle Se está bañando la luna Se está bañando desnuda Y está vestida de espuma Voy cantando por el río Mientras la luna se baña La noche canta conmigo Y yo canto con el alma Cantando voy Cantando voy La, 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 la Voy cantando por el río En un camino de luna Allá en la palma de Pajamay Donde primero te vi He de encontrarte de nuevo Para dejar de sufrir He de encontrarte de nuevo, ay Para dejar de sufrir Anda si me quieres Anda, ay, si puedes Anda, si me quieres Anda, ay, si puedes Anda, pa' que te di cuenta, mar Que mi cariño no puede Esperando tu llegada, mar Se me han cansado Anda, ay, si puedes Anda, si me quieres Anda, ay, si puedes Anda, pa' que te di cuenta, mar Y en mi cariño no mueres Ya sé por qué estás distinta, mar Y tu amor es tan mezquino Comprendo la diferencia Que hay de patrón a inquilino Comprendo la diferencia Amar, ay, si hay de patrón a inquilino Sé que no me quieres Sé que no vendrás Sé que no me quieres Sé que no vendrás Pero no sé por qué diablos hay Siempre te vengo a esperar Pero no sé por qué diablos hay Siempre te vengo a esperar Siempre te vengo a esperar Una niña me pidió De enseñar a ver falosa Y yo le dije No, no, mi mujer es muy celosa Si la quieres aprender Y no te parece mal Aprende sola chiquilla Con la cara musical Mi sol si quieres bailar Con la vida enseñará Mi sol si quieres bailar Con la vida enseñará Es muy fácil, niña linda Doble mi paso latido Allá va la re falosa Doble mi paso latido Con la vida enseñará Con la escala musical Todos bailan re falosa Baila el viejo Baila el joven Y las niñas buenas voces Dos pasos para adelante Y dos pasos para atrás Un escobillado de alma Para luego pa' patear Mi sol si quieres bailar Mi sol si quieres bailar Con la vida enseñará Mi sol si quieres bailar Con la vida enseñará Es muy fácil, niña linda Doble mi paso latido Allá va la re falosa Doble mi paso latido Mi sol si re falo usted Véngalo por entendido No se me vaya a asustar Como el viejo del amido Esto es muy fácil, señores Todos la pueden bailar Y de pasada te aprende En esta escala musical Mi sol si quieres bailar Doble mi paso latido Mi sol si quieres bailar Doble mi paso latido Es muy fácil, niña linda Doble mi paso latido Allá va la re falosa No doble mi paso latido ¡Huíjoo! Señores, soy chilenita Nadie lo puede negar, y al compás de arpa y guitarra, aquí me pongo a cantar, esa es la pura verdad, pa' cantar no soy nada de rogar, si quieren bailar conmigo, que venga la cueca no va. Arriba y arriba las palmas, vamos cañando, vamos cañando, gente tona y tona, las penas vamos pasando, que lindo es cantar, que lindo es bailar, linda es mi tierra, no hay otra igual, arriba las palmas señores, arriba los corazones. Yo soy como la dona, alegre y dicharachera, como la chicha maura. Que produce borrachera, soy como la mañana, fresca y linda como rosa, me visto de mil colores, igual que una mariposa. Arriba y arriba las palmas, vamos cañando, vamos cañando, que entre tona y tona, las penas vamos pasando, que lindo es cantar, que lindo es bailar, linda es bailar, linda es mi tierra, no hay otra igual, arriba las palmas señores, arriba los corazones. De nuevo recorro el campo de los trigales de oro, el tiempo dejó enredado en mi memoria el paisaje. De aquellos largos caminos con aromas de romero, de aquellos largos caminos con aromas de romero. Sorsalito, Sorsalito, con tu canto que es tan bonito, me despiertas de mañana, y te miro por la ventana, y te miro por la ventana. Y quiero volverme niña, para recoger flora, para recoger flora, y te miro por la ventana, y te miro por la ventana, y te miro por la ventana. Mojarme, mojarme niña, mojarme niña, mojarme niña, mojarme niña, mojarme mi cara en el agua, y cantarle a mi lunima. Sorsalito, Sorsalito, con tu canto que es tan bonito, me despiertas de mañana, y te miro por la ventana, y te miro por la ventana. Sorsalito, 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 con tu canto que es tan bonito. Sorsalito, Sorsalito, con tu canto que es tan bonito, me despiertas de mañana, y te miro por la ventana. Sorsalito, Sorsalito, con tu canto que es tan bonito, me despiertas de mañana, y te miro por la ventana. Sorsalito, Sorsalito, con tu canto que es tan bonito, me despiertas de mañana, y te miro por la ventana. Sorsalito, Sorsalito, con tu canto que es tan bonito, me despiertas de mañana, y te miro por la ventana. No sé por qué así será, pero esto me pasa a mí Que los besos de tu boca me vuelven loca Sonrisitas al llorar, lagrimitas al reír Dicen que soy caprichosa a contar las cosas que me sufrí ¿Qué le pasa por regalona, pues, no, eh? Como quisiera darte un besito, dártelo de a poco, de a poquitito Ay, como quisiera darte un abrazo, comerte a pedazos Ay, qué rico fue darte un besito, dártelo a la mala, que es lo más rico Pero no te enojes, si son puras bromas No viste que soy guasita regandona No me hagáis caso A trabajar de niñera se vino a la capital La Carmen Rosa Chandía, que vivía en Cachapual Me fui a una agencia de empleo, pa' poderme colocar Pero allí me aconsejaron, vuélvase pa' Cachapual Hay rosas, rosita y rosas, buena cosa, buena cosa No te quedis en Santiago, porque soy re buena moza No te quedis en Santiago, porque soy re buena moza Con razón le dijeron que nos hay que dar en Santiago, en la rosita, poñón ¿Por qué, cuñón? Y a pesar de no ser puerto este ahí, caja tiburón Dios me libre Guardé con el señor cura que viene enojado, parece Ayer me encontré en la calle, con el cura en Cachapual Y este que me conocía, me comenzó a hacer modear Ten cuidado Carmen Rosa Sí padre ¿Quién sabía en lo que se te espera, hija mía? Que en un descuido cualquiera Te podís quedar soltera de ir Ay, rosas, rosita y rosas, buena cosa, buena cosa No te quedis en Santiago, porque soy re buena moza No te quedis en Santiago, porque soy re buena moza Bueno, ¿y qué pasó a posteriori, borroco? Ahora le voy a contar el final de la historia, honesta No se preocupen Allá, 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 al agua La Carmen Rosa Chandía No volvió pa' Cachapual Y hoy tiene zorros plateados Y un auto fenomenal Y los que me conocían Me van diciendo al pasar Buen dar con la Carmen Rosa Buen dar con la Carmen Rosa ¡Qué suerte más colosal! Ay, Rosa, rosita y rosa Buena cosa, buena cosa No te quedis en Santiago, porque soy re buena moza Pero me quedo en Santiago, porque soy ¡Qué cocha! ¡Muyán, mi rosa! ¡Ay, Rosa, rosita y rosa! ¡Ay, Rosa! ¡Ay, Rosa, rosita y rosa! ¡Qué va! Nació la cueca chilena ¡Qué! Arrespíngate el vestido Que la cueca va a empezar Pon el alma en el sentido ¿Qué? Y prepárate a bailar Que es la cueca un corbellino De alegría y de pasión Venga cueca y venga vino Y que viva mi nación Vamos cantando y bailando Vamos cantando, señores Y ahorita que sí, que cuando Que sí, que cuando y ahora Vengan dichos y colgados Puesta arriba, puesta abajo Amarillo y colorado Tu has odiado enamorado Te la llevaré Sí, sí, sí Te la llevaré Ja, ja, ja Cómete la perra viejo Déjamela a mí Ja, ja, ja Te la llevaré Sí, sí, sí Te la llevaré Ja, ja, ja Llévala pa'l cerro Guayna, no te la lleves Aroarito y alazo Hijo, ño cándido y alazo Si la vía es tan recorta Y toitito se vuelve pena Una cueca la chilena Es lo único que importa Me gustaría mi alma ¿Cómo está ahí? ¿Pero cómo está ahí? ¿Qué hará? Del uno, señor Del uno Del uno Del uno dijo aceituno Al tirante calar Venga El canario y te cante En la fiesta Ticiocheras Es mi patria Un corazón Que palpita y desespera Al compás de un guitarrón Que por flóricos acentos Libra el alma popular Y es la cueca Un sentimiento Que se agita sin cesar Vamos cantando y bailando Vamos cantando, señores Que ahorita Que sí, que cuándo Que sí, que cuándo Y ahora Vengan dichos y colgados Vuelta arriba Vuelta abajo Amarillo y colorado Amarillo y colorado Amarillo y colorado Vaso de abuelo enamorado Te la llevaré Sí, sí, sí Te la llevará Ja, ja, ja Cómetela perro viejo Ja, 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 ja Te la llevaré Sí, sí, sí Te la llevará Ja, ja, ja Llevala para el cerro Guaina No te la llevará No te la llevará Aroarito y alazo Mi cuñacán Te la llevará Ja, ja La, la, la 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 Junto a los copigües del cerdoñedor Una mañanita te jure mi amor Las enredaderas temblaron al sol De un beso ardiente el viento se llevó De un beso ardiente el viento se llevó Los copigües han quedado, pero tu beso no Se lo ha llevado el viento con mi corazón Eran copigües blancos Puros como mi amor Hoy se han vuelto rojos Con la sangre de mi dolor Por eso mi china ingrata Recuerdo a mi menor Como el beso que me diste Y que el viento se llevó Como el beso que me diste Y que el viento se llevó Ay, ay, ay Ay, ay, ay Los copigües han quedado Pero tu beso no Se lo ha llevado el viento Con mi corazón Los copigües han quedado Pero tu beso no Se lo ha llevado el viento Con mi corazón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la donde aprendí a sufrir, donde quiero morir. Chile, patria querida, cuando te volveré a ver. Tierra de mis sabores, patria querida, donde nací, entre tus lindas flores, por vez primera, la luz yo vi. Abrazadores rayos, luz de un sol ardiente, feliz en ti, la estrella solitaria, en mi bandera, la me abandí. Yo soy puro chileno, y con orgullo lo digo aquí, la sangre de Araucano, que nos dio gloria, corre por mí. De corazón soy noble, cuando me brinda franca amistad, valiente, franco, amable, chido todo, sinceridad, por la razón o la fuerza, mi ley se impone con la verdad. Chile, Chile, donde aprendí a querer, donde aprendí a sufrir, donde quiero morir. Chile, patria querida, cuando te volveré, Amén. 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 Amén.